Música Pues... Bueno, nosotros ya llevamos 5 años de productora y bueno, estamos en la tercera temporada de Malviviendo y entre ellos hemos hecho lo de Flaman, Peter Maldobel, hemos estado haciendo anuncios, videoclips... Poco a poco la nuestra es una historia de una evolución muy paulatina de nosotros, tanto como profesionales como de la productora como una productora cada vez más profesional y más seria y bueno, estamos aún en ese proceso, quiero decir sí que hemos mejorado en la técnica y en el saber llevar una empresa hacia adelante pero que todavía pensamos que estamos a medio camino así que sabemos que en la etapa Malviviendo le queremos dar un final para dar un paso más e intentar lo que siempre hemos querido que es ir a por el largometraje que siempre ha sido el techo y nos lo hemos tomado con calma porque sabíamos que correr tampoco nos iba a venir bien así que bueno, creo que hemos hecho este camino despacio pero bastante seguro y ahora creo que estamos llegando al sitio donde queríamos llegar pues la verdad que la experiencia con Flaman fue bastante bonita por un lado porque era la primera vez que hacíamos un producto expresamente para la televisión tenía un presupuesto que la verdad que era bastante escaso no era un presupuesto con el que se hace una serie de televisión ni aquí ni en ningún lado pero bueno, nos adaptamos y lo hicimos con mucha ilusión conocimos a una plantilla de nuevos de actores genial con la que hemos seguido trabajando y con la que trabajaremos y nos aportó muchas cosas en ese sentido por otro lado sí que realmente llegamos en un momento conflictivo de Canal Sur y creo que la serie fue injustamente maltratada porque iba poco a poco consiguiendo más adeptos y cuando justo estaba en un momento en el que nos empezaba a ir bien en cuanto a audiencia y aceptación pues nos cambiaron el horario a una de la madrugada, a un lunes que el público que veía la serie no iba a estar despierta a esa hora y la verdad es que fue un poco una jugada, una ofetada sin mano que nos comimos pero que nos comimos contentos porque por otro lado al fin y al cabo ha sido una serie para televisión los blancos nos brindaron la oportunidad de crearlo y Canal Sur dentro de lo que cabe nos brindó la oportunidad de emitirlo creo que probablemente lo que perjudica a una serie es alargarla demasiado y creo que Malviviendo no se merece eso Malviviendo no se merece que haya una decadencia en ningún momento siempre grabamos con ese temor de estar dando un paso atrás y Malviviendo creo que es algo que nos ha dado tanto y que nos ha puesto en un lugar tan bueno a la que le tenemos tanto respeto que no creemos que alargarla sea posible también porque nosotros quieras que no pues somos un equipo que poco a poco nos vamos profesionalizando más detrás de las cámaras y delante seguimos siendo no actores y aunque sabemos que la gente pues nos quiere en Malviviendo y que Malviviendo es súper aceptada creemos que si queda aquí y si cerramos bien y rematamos la serie quedará como tres temporadas con un principio y un final que quedará ahí para siempre para la historia y que es un poco la historia de nosotros como productores y como lo que somos y queremos ser la verdad que ahora mismo Malviviendo está ocupando todo nuestro tiempo nuestra intención es terminar el rodaje antes de que llegue 2014 aunque a lo mejor nos pillamos enero y febrero también pero nuestra idea es terminar aunque sea el rodaje antes de lo antes posible para pues mientras producimos y vamos editando y sacando mensualmente los capítulos pues ya ir empezando a ponernos serios con el tema del largometraje que ya te digo que es a por lo que vamos una vez terminemos Malviviendo ¿Hay alguna idea que a veces de largo? Hay varias ideas ahí que bueno según con quien nos unamos y la suerte que tengamos en la búsqueda de la posibilidad de hacer un largometraje pues será una u otra historia dependiendo de todo eso ¡Suscríbete al canal!